La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Estoy suponiendo que no necesitas habilidad La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Ah, a ver. ¿Qué me da para elegir? Tenemos... ¿Cuál era esta? A la bomba Sí, podría ser Muchos carteles Oh, es falso ¿Qué es como un armadillo? Armadillo Loco ¿Qué? 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 Ah, ya... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Ah, ya. Tengo que puro esquivar aquí. Ay, en el segundo no le doy. Oye, es cierto que me estoy quedando sin vida. Oh, ya me pegó mucho. A ver, estaba bien la bomba, ¿no es cierto? Pero creo que me darían algo si uso a este. Este yo puedo girar. Putado. Creo que le quito más. ¡No! Pero creo que me fue. Me ha ido mucho mejor con este. No. No. a punto definitivamente la habilidad que uno me va a esperar vence en dos minutos, como bueno hielo glacial igual me falta una, apuesto que quiera terminarlo con el martillo destruir los tres kirby, pues las viste con martillo quiero mejorar la habilidad y y y y y y y